Describir Iquique en 100 palabras parece una tarea sencilla, pero a medida que vamos descubriendo sus rincones más sorprendentes, nos percatamos que la misión puede transformarse en una quimera. Creo que en esta tierra pasa magia, es una tierra mágica. Tenemos un trasvasaje cultural con los peruanos, los bolivianos, hay una comunidad asiática, hindú, musulmana, hay mará. Uno le toma el pulso a la ciudad, hay un sentimiento de mucho amor hacia la ciudad. Este tema de la multiculturalidad que es más que un concepto de sonvivencia que tiene la gente en la vida cotidiana y se expresa en estos cuentos. Nuestra cultura está basada en lo chinos, en lo oriental, en la comida, en las tradiciones, hay muchas cosas que digamos, o sea, no hay un Iquiqueño que no tenga un amigo, vecino, pariente, tío, primo, cuñado que no sea descendiente de China. La ciudad siempre me sorprende. Yo cuando era más chico era bien negativo y crítico, pero siempre me sorprende cuando se habla de masas, uno siempre, de las masas siempre está mal parada, pero individualmente, sobre todo en estos cuentos, el cuento de la señora que ganó, era increíble. Esta es una historia real, una historia verdadera, que quise un poco acoplar a cómo era el Nortino en este caso. El Nortino que posee a veces un genio, un poco como el clima, un tanto árido. Un grupo de Iquiqueños, devenidos en escritores, buscan las peculiaridades de la ciudad y participan en un concurso literario que pretende dejarnos en evidencia. Un apego a la memoria muy fuerte y fundamentalmente a la memoria pampina, a la memoria obrera, pero también trazos de memoria no obrera, no laboral, de memoria deportiva, como el caso de los cuentos de boxeo, que nos encontramos con un par también, y cosas como de la tirana, que también era un tema que no es muy tocado en este tipo de cosas. Iquique en cien palabras invita a la ceremonia de premiación y nos muestra todo el talento que está emergiendo en nuestra ciudad. Un actor consagrado y un músico emergente se presentan en el Hemiciclo del Teatro Municipal con la musicalización de los trabajos ganadores del concurso. Entre todas las alitreras y toda la gente corría el rumor de los panes con sangre que se comían en los tiempos de 1914. Cada vez que tengo un pan en mis manos siento el peso de la historia no juntada. La epopeya del salitre, la multiculturalidad, la gloria deportiva. Fueron algunos de los aspectos destacados en los más de 1.700 trabajos que se presentaron en la primera versión del concurso Iquique en cien palabras. Me parece súper interesante que la gente pueda en un formato tan pequeño comprimir tanta idea escribir un cuento ya difícil y comprimirlo en cien palabras me parece que es un desafío importante. Es muy fácil escribir acá en el norte. Yo encuentro que si acá ustedes... Imagínense que se hizo un concurso y más de 1.700 cuentos participaron significa que la gente tiene muchas facilidades. El jurado fue el primer sorprendido con la acogida que tuvo el concurso lo que habla muy bien de un movimiento cultural que subyace a los espacios oficiales de la cultura. Uno puede decir que no pasa nada, que no hay nada y en realidad hay un espíritu subterráneo que se expresa con estos concursos y esto lo traslada a la música. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay movimientos muy fuertes de gente que está haciendo mucho arte y mucha cultura y que se expresa en otros circuitos que uno no conoce. Para el cantautor nacional Jepe la musicalización agrega valor a los cuentos y permite una mejor llegada al público. A mí personalmente me gusta muchísimo cuando ocurre este tipo de situaciones en que yo me reúno un día o dos días antes para que me pasen los cuentos y yo me lo imagino más o menos y noto un par de cositas y ahí vamos para adelante y esto lo sacamos en dos horas y lo disfrutamos muchísimo. Nos encerramos en un estudio de grabación y grabamos varias versiones de los cuentos y los presentamos a Plagio y ellos nos dijeron sí, creemos que estas son las mejores y ahí fuimos trabajando en base como a improvisación, con instrumentos. A los 17, Bormi llegó a ser la estrella del barrio. Con 52 kilos y 800 gramos había todo lo necesario sobre cuerdas, batas, guantes, vendas, frascos de vaselina, cinturones, fajas, zapatillas y protectores bucales. Mi abuelo siempre me hablaba de cuando él era joven, jugó fútbol y todo, pero también tuvo un tiempo en que era boxeador y estuvo en Perú, en Argentina, en Santiago, representando a Quique. El cuento ganador de Patricia Carvajal abordó un aspecto no siempre reconocido del carácter multicultural de nuestra ciudad. Y en este cuento que ganó, que ahora me entero que es de la Patricia, tiene esa gracia, digamos, que le da a Quique a través de la vertiente china un aire distinto y valora la presencia china. Hablar de chino como que a mí no tenía tanto sentido para mí hablar de chino dentro de esta zona, pero ahora que di un par de vueltas caché más o menos cuál era la temática. O sea, que tenía sentido, los nombres de los protagonistas del cuento son de una familia conocida, mi compadre, Chimán, su yin, su hermana, son parte de su familia, digamos. Panes con sangre, el lingera, el negro queco y último round fueron las menciones honrosas de este exitoso concurso de cuentos y Quique en Cien Palabras. Siguiendo el susurro, giré la manilla y me deslicé silenciosamente por la oscura habitación. Me invadió un olor a recuerdos. Acostumbré la vista y lo vi. Estaba sentado en su sillón preferido. Me acerqué y de pronto escuché claramente Luego, silencio y nuevamente Abuelo chino, murmuré, ¿por qué repite el nombre de sus hijos? Me miró con sus pequeños ojos y dijo, Estoy viejo y tengo miedo de que se me olviden. Suiyin, Chizán, Moizán, Chimán, Sulán, Suitái, Chion, repitió. K Ot. Escuchó, K Ot. K Ot. Gracias por ver el video.